Dile a usted, de mi familia me encargo yo ¿De dónde ha sacado eso, Rosario? ¿Acaso no es verdad? No, mamá está muerta Yo no me chupo el dedo, Meche Tú y papá a veces no se cuidan de hablar Y sueltan cosas que yo agarro A mí ya no me pueden hacer creer el cuento de que nuestra madre está muerta Pues no, no está muerta Se fue y... Y pues la neta no sabemos a dónde, ni por qué Solamente Dios sabe qué razón estuvo Ninguna madre tiene razón para abandonar a sus hijos No hables mal de ella, por favor ¿Tú quién sabes si algún día pueda regresar otra vez? Que a mí se le ocurra volver porque le escupo la cara ¡Cállate! Yo no la quiero, ni la voy a perdonar nunca Y si viene destruida y arrepentida Por fin que se fastidie No dígase eso Yo también le he guardado rencor Pero pues te imaginas lo que... Lo que sería volver a tener a nuestra madre Poderla besar Pasarle la mano por sus cabellos Y decirle ¿Por qué te fuiste mamá? ¿Por qué nos dejaste? Nos hiciste mucha falta No llores Seguro que ella Ni piensa en nosotros Pues sí, tiene que pensar Y a lo mejor pues va a estar arrepentida María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes YRES y Y Gracias.